Abogado David Suárez, ¿cómo me le va? Nacho, muchas tardes. Muchas buenas tardes. Óigame, profesor David Suárez, una pregunta con respecto a que usted está escuchando el tema. La gobernación propone, hombre, entonces, entregueme esas concesiones y déjeme, yo las manejo. Pero queda la duda de María Andrea, que me parece muy prudente. Eso no es como parte de algo como muy irresponsable no tener como una estabilidad jurídica o de contrato, entonces yo le di, usted no la hizo, pero yo la quito, ¿cómo se puede interpretar eso? Eso no es así de fácil, ¿o sí? Lo que el gobernador ha pedido, Nacho, era una cesión de los contratos. En el derecho existe una figura que es la cesión. Siempre y cuando el concesionario lo quiera hacer. Tú celebras un contrato con el municipio, te resulta un viaje para Europa dos años, entonces tú le dices a la gobernación si quieres yo le cedo mi contrato a José Fernando. Y la gobernación le dice, listo, se dale el contrato a José Fernando y José Fernando sigue haciendo las cosas. Entonces, la cesión es una forma que permite cambiar alguna de las partes del contrato. Entonces, no es una propuesta tan loca. No, la propuesta como tal del gobernador es normal. Pero solicitar una cesión del contrato, solicitar que una obra que está adelantando alguien la suma a otro, no es descabellada, no es. Solo que en este tipo de obras, de esa magnitud, donde ha habido tantos recursos de poro medio, pues obviamente al gobierno nacional no era tan fácil que iba a decir, sí, yo le cedo a usted, porque obviamente hay unos compromisos, unas obligaciones, vigencias futuras, presupuesto nacional involucrado, planes de desarrollo. Eso tiene muchos componentes, Nacho, muchas variables. Yo lo que veo aquí, espero no equivocarme, tanto en la propuesta del gobernador, como la del expresidente Uribe, es más buscando impacto político, es más una cosa inmediatista, efectista. O sea, eso es muy propio de nuestros gobernantes, Nacho. Generar opinión, generar... Porque creo que más allá de eso no hay nada. Es decir, Antioquia no es la primera vez que se enfrenta al gobierno nacional. Hay muchos... En el metro, pues, solo para poner el ejemplo del metro, en el mismo tema de Hidroituango, en el mismo tema de Porce, cuando los mínimos operativos de los embalses. O sea, no es la primera vez que hay un enfrentamiento entre el gobierno local y nacional. Y para eso hay unas vías. La primera, Nacho, el diálogo, la concertación, meter al Congreso en la pelea, vías legales, vías judiciales. A veces toca acudir y eso es un mecanismo permitido en el ordenamiento único. Me parece que la peor propuesta es enfrentarse. Obviamente que hay que discutir, claro, al gobierno Petro no le puede quedar callado. Pero creo que la peor salida de un gobernante local frente al nacional es descalificarlo o enfrentarse con él feamente o dos, lo que propone el expresidente Uribe, con todo respeto, acudir a la limosna y a la mendicidad. A mí me parece desagradable, absolutamente, un mal precedente, una mal señal que por la discusión de 12 gólatras, y perdónenme la palabra, porque estamos en el enfrentamiento entre 12 gólatras, entre el señor Andrés Julián y Petro, tengan los ciudadanos que salir a cubrir unos dineros para infraestructura. ¿Por qué nunca antes hemos hecho eso para cubrir el hambre, para alimentar niños, para proteger las mujeres, para hacer carreteras? ¿Por qué no habré?